Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Las fuertes lluvias que cayeron ayer en la tarde sobre el sector noroccidental de Medellín, en límites con el municipio de Bello, causaron emergencias en los barrios 12 de Octubre, Santander y Alfonso López. Quebradas, desbordadas, pérdida de enseres, viviendas y una iglesia inundadas fue el panorama común en los tres sectores. Hoy, en el barrio Santander, la comunidad se unió para darle de comer a quienes lo perdieron todo. Por el barrio Alfonso López corrió con fuerza la quebrada La Quintana. Este video aficionado grabó el angustioso momento en el que el agua se salió de su cauce e inundó calles, casas y todo lo que encontró a su paso. También en el noroccidente de Medellín, esta vez en el 12 de Octubre, ni con las oraciones se pudo impedir que el agua anegara el despacho parroquial. Pero el más afectado de todos los barrios fue el Santander. La quebrada La Madera se desbordó e inundó cerca de 30 casas. Los habitantes afectados aún hoy estaban sacándolo de sus hogares con la ayuda de la policía, escobas y trapeadoras. Se abrió ahí para poder tener la oportunidad de que toda el agua fuera saliendo, como para ir evacuando el agua, porque ya todo estaba totalmente lleno. Muchos desde ayer no comen ni duermen, por lo que la comunidad se unió para hacer un desayuno comunitario. Le hicimos el chocolate, pan, repartimos a toda la comunidad, entre los que hubo el desastre. Siempre hemos conocido esa problemática, que los de Bello no han hecho presencia, pero los de Medellín, claro, y siempre se tiran la pelota de quienes atienden y quienes no. Ellos esperan que tanto la alcaldía de Medellín como la de Bello unan esfuerzos y les devuelvan lo que el agua se llevó. Esta tarde realizarán un soncocho para ayudar con el drama de quienes lo perdieron todo, porque este apenas comienza.